Celebremos el aniversario de Liverpool con hasta 15% en monetario electrónico y hasta 9 meses sin intereses, en ropa, zapatos y accesorios. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Celebremos el aniversario de Liverpool con hasta 15% en monetario electrónico y hasta 9 meses sin intereses, en ropa, zapatos y accesorios. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Celebremos el aniversario de Liverpool con hasta 15% en monetario electrónico y hasta 9 meses sin intereses, en ropa, zapatos y accesorios. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Gracias por ver el video.